Y concluida la fiesta urbana, ingresamos a este patio corazón, como lo sabe denominar Nancy, porque aquí se organizó una fiesta privada. Esta fiesta privada que fue de la empresa Dunder y Sousa Inmobiliaria, dándole la bienvenida específicamente a quienes dentro de muy poquitos días se mudarán en Torre Catalina, en los que ya son propietarios, algunas unidades, te repito, siguen a disposición de todos ustedes para poder invertir y disfrutarlas. Pero tuvimos oportunidad con Jorge de dialogar con esto que denominamos la cadena de valor del mundo de la construcción, con los proveedores que hicieron posible esta obra. Los conectados estuvieron primero con Juan Fantini, uno de los titulares del grupo CAFA, y después con José Allende, integrante de DER Electricidad. Bueno, acá estamos, ¿no? En la inauguración de la torre, Sousa 39. La verdad, para nosotros fue todo un desafío volver a integrarnos a la familia Dunder. Estuvimos ahí cerca también en el proyecto, incorporándonos. ¿Y qué nos corresponde de esto? Toda la iluminación y gran parte de la instalación eléctrica. Desde los cimientos del edificio estuvimos trabajando con el equipo de Dunder. Así que, bueno, más que felices por esta presencia. Y es un trabajo en conjunto. Así que agradecidos de la familia Dunder por elegirnos a nosotros y permitirnos transitar este tiempo con ellos. Y en general, ¿cómo están cerrando este año, no solo este proceso? Bueno, para nosotros fue un año de transformación. Más allá de ya haber pasado el primer año en nuestra nueva casa, en nuestra nueva sede, también en la transformación interna de nuestra compañía. Estamos trabajando mucho puertas para adentro, ¿sí? Para que después, puertas hacia afuera, podamos mostrar un cambio realmente grande e importante que estamos transitando. Tenemos que agradecer, obviamente, a los hermanos Roussiti, que en particular a mí me han dado una responsabilidad muy grande y para mí un desafío también muy grande que he aceptado. Y a todo mi equipo de trabajo, somos 29 personas que todos los días estamos ahí para dar el servicio y el mejor servicio que podemos para todos ustedes. Bueno, llegó la noche para disfrutar nomás. Así va a ser y así vamos a acompañar a todos ustedes en esta hermosa noche. Así que bueno, vamos a festejar. Bueno, estamos cerrando, creo que un buen año, difícil, pero un buen año y principalmente con el apoyo de grandes clientes, como en este caso la gente de Dubner. Aprovechando la inauguración de una obra, la verdad que quedó espectacular. Las dos torres que estamos conociendo, la verdad, esta noche, una obra muy linda, hermosa, que hacen distinta a la ciudad, sigue cerrando un lindo año y con idea de que comenzar un 2020, la verdad, muy bien, muy bien, con la compañía de las principales empresas, como siempre. Sí, la verdad, un evento hermoso por lo que estamos viendo. Bueno, y sus expectativas para el próximo año, algo, alguna idea. Mirá, la construcción la verdad no deja de sorprendernos. En el 2019, en donde fue un año difícil para todos, la verdad que la construcción en Santa Fe fue un lindo puntapié para todo lo que es la economía. Y un 2020 con buena expectativa de crecimiento, de que se puedan hacer nuevas obras. Y, por supuesto, con la idea de terminar de mostrar la marca, nueva marca de Grupo CAFA, consolidar la unión de las dos empresas, tanto CAFA Sanitario como Centro de Sanitario, que ya venimos haciendo hace un par de años. Y, además, darle un puntapié inicial, por supuesto, en el Focón 2020.